Hey James. Hi Anna. Esta mañana escuché la frase, I got sidetracked. ¿Qué significa? I got sidetracked. Okay, it means I lost my train of thought. I was doing something and I got interested in something else. I'm not going the same direction. Entonces es, me distraje, correcto? Yes, I got distracted from what I was doing. Yes, me distraje. Okay, tengo otra pregunta. Esta palabra termina con ed. En inglés, a veces ed suena como ed, por ejemplo, wanted, o a veces suena como t, like sidetracked. Right, sí, exacto. Okay, so ed en inglés, ed en inglés. It depends on how the main word finishes, the last letter of the main word. So in this case, sidetracked, the word is track, t-r-a-c-k. Ends with k. All of the words that end with k, ed, sounds like t. You write it, ed, but you say it, t, tracked, like that. Okay, entonces, algo para recordar. Cuando veamos palabras en inglés que terminan con ed, pero previo a ed, hay una k, siempre el sonido va a ser t, como una t, sidetracked. Sí, exacto. That's right. If it ends with k, ed sounds like t. Okay, perfecto. Muchas gracias, James. Always a pleasure. Bye. Bye.